Abierta se encuentra la convocatoria comunal para que todos los estudiantes de establecimientos educacionales municipalizados de Osorno, que cursen desde segundo básico y hasta cuarto medio, sean parte de la sexta versión del concurso comunal de poesía, instancia que tal como le indica sus bases, busca fomentar en los niños, niñas y jóvenes la lectura y creatividad literaria, teniendo la particularidad que en esta oportunidad la temática es libre. Frente a la nueva instancia que busca desarrollar y o potenciar el talento que pueda tener el estudiante en torno a las letras, se refirió el encargado del área extraescolar del Departamento Administrativo de Educación Municipal, Alberto Salinas, señalando que este año los organizadores, que son DAEM, la Escuela de Arte y Cultura, y de forma conjunto con la agrupación literaria en la Huella de Neruda, determinaron dejar que los interesados dejen volar su imaginación sin encasillar en una sola temática la convocatoria. Los interesados en participar, eso sí, deben apegarse a las normas establecidas en las bases en cuanto a la extensión del trabajo literario y cuya base fundamental e inalienable es que el poema debe ser inédito y no haber sido presentado en concursos anteriores. Respecto de las bases técnicas como tal, estas especifican que el trabajo debe ser entregado con su respectivo título y tres copias en un sobre cerrado. Además, en página aparte, deberán ir inscritos los datos del o la estudiante participante como nombre, apellido, edad, curso, establecimiento al cual pertenece, categoría y número telefónico de contacto. El poema deberá ser, obviamente, un tema inédito y no haber sido presentado en alguna otra concurso anterior. Estos trabajos deben ser entregados con títulos en tres copias en un sobre cerrado en la Escuela de Artes y Cultura. El jurado, en tanto, estará compuesto por destacados escritores nacionales como también críticos literarios, directores del Centro de Aprendizaje de la Universidad Santo Tomás y un representante de la Editorial Menta Negra, siendo ellos los responsables de seleccionar los trabajos literarios y denominar los tres primeros lugares y dos menciones honrosas por cada categoría. Tenemos un jurado bastante destacado, quienes serán los responsables de evaluar los trabajos que se van a recibir y está compuesto, básicamente, por la señora Marisol Pará, que es una destacada escritora y crítica literaria. También tenemos a Lorena Vergara, directora del Centro de Aprendizaje de la Universidad Santo Tomás, a don Héctor Vélez, un reconocido escritor y editor de la Editorial Menta Negra. Eso es respecto al jurado. Para la entrega, los estudiantes deberán acercarse a la Escuela de Artes y Cultura, ubicada en Avenida José Ignacio Centeno, 2471, siendo el plazo máximo el próximo viernes 29 hasta las 15 horas. Para más detalles, pueden visitar la página web www.daemosorno.cl. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!